Pese a que el gol del Vinicius no daba duda de que era un resultado muy abultado Real Madrid precede de una jugada bastante polémica que creo que no es para tanto no se puede pitar todos los penaltis y es que el militado que estaba de espaldas y viene de un rebote cuando iban 1-2 como hemos dicho al inicio del gol de Vinicius que encaró y marcó con tranquilidad pues le dio en la mano por detrás en el brazo a militao igual que la primera sí que fue clarísima el origen del penalti pues ésta le da entre el codo y el brazo entre el codo y el hombro y es de forma involuntaria viene de rebote por detrás además el árbitro está justo enfrente como se puede ver encima tiene el brazo recogido así que en esta ocasión por eso no se pita un mano supongo que no regresaría el bar porque el árbitro lo vio claramente otra vez otra cosa es que el militado hubiera estado mirando el balón o que hubiera extendido el balón a que hubiera sido de forma voluntaria pues hubiera sido más peligroso la afición del celta pues si Cristóbal Soria que no sabemos si es del celta o más que la antima de lista reclamaron el penalti y yo en mi opinión creo que era sí que es polémico porque hubiera supuesto el 2-2 pero el 1-3 es justo así que para mí no hay dudas no es penalti en la jugada previa al gol de Vinicius y por tanto de forma legal subió el marcador el gol de Vinicius chau